Y el día que yo me case, ha de ser en Bampa Marca Con una mujer bonita, que tenga bastante gana Claro que si El día que yo me case, ha de ser en Bampa Marca Y el día que yo me case, ha de ser en Bampa Marca Con una mujer bonita, que tenga bastante gana Todo un día y la plata, vendiendo la pichicata Que le hago, que le hago, que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato, la mato y la boto al agua Que le hago, que le hago, que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato, la mato y la boto al agua Ahora se parteamos, bailando y pasando, bailando y pasando Con el nuevo estigro musical de agrupación colonial Eso, 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 eso Que le hago, que le hago, que le hago, que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato, la mato y la boto al agua Que le hago, que le hago, que le hago esta maldiciada La mato, la mato, la mato, la mato y la boto al agua No sé qué le hago, paisita, a esta maldiciada La mato, la mato, o la dejo en la pasada No me matas a mi serra, no me matas a mi serra